A nombre de la Universidad Andina Simón Bolívar agradecemos la posibilidad de intervenir en este evento que básicamente en primer lugar conmemora el Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que ha sido decretado por las Naciones Unidas. Creo que eso es importante considerando la importancia que tiene este sector para la generación de empleo de los países. Y en segundo lugar, creo que también este tipo de actividades lo que permite es expresar los diferentes puntos de vista. Considerando que el actual Presidente de la República, Lenín Moreno, una de sus propuestas ha sido llamada al diálogo. Y un diálogo precisamente basado en escuchar a los diferentes actores que estamos interesados en sacar adelante al Ecuador. Y bueno, la presentación que hemos preparado, que fue el tema que nos solicitaron, es sobre los encadenamientos productivos. Considerando que los encadenamientos productivos son un espacio justamente para la promoción de la asociatividad y las prácticas colaborativas. Estos temas los venimos trabajando en la Universidad Andina desde el año 2000, es decir, ya son 17 años. Y específicamente desde el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa desde el año 2010. Yo creo que eso es importante tomar en cuenta pensando en sacar adelante al tejido productivo nacional que desde la academia también estamos pensando, y no solamente pensando, sino también actuando en una serie de propuestas en beneficio del sector productivo. Y bueno, un poco, en primer lugar, creo que es importante partir señalando que cuando hablamos de encadenamientos productivos, inmediatamente estamos aterrizando en el ámbito del pensamiento y la acción sistémica. Y creo que es uno de los ámbitos en donde se debe trabajar en el país, porque precisamente cuando hablamos de un sistema, y es lo que está en la diapositiva, definimos como un conjunto de partes que funcionan de forma interrelacionada, y eso es importante resaltar ese término, interrelacionada, en donde todos tratamos de ponernos de acuerdo con la finalidad de todos atacar a un solo objetivo, un objetivo común. Y quizá ahí está un gráfico, ¿no? Como ustedes ven, es un tejido ahí de actores en donde todos están interconectados, es decir, no es que están sueltos, no están aislados. Pero claro, bueno, aquí está además el ejemplo de una orquesta sinfónica, en donde ese es un buen ejemplo de trabajo sistémico, en donde precisamente para al final tener una obra lo más exquisita, requiere de este trabajo de todos esos actores, y eso trasladado al ámbito productivo es lo que se usa, que todos los actores, micro, pequeñas, medianas empresas, empresas grandes, en el caso ecuatoriano, de acuerdo a la constitución, el sistema económico también está, están también reconocidas los actores de la economía popular y solidaria. Entonces la idea es que todos trabajemos de manera conjunta, o sea, no podemos decir que solamente las grandes o solamente las pymes, las micro, los actores de la economía popular, la idea es que todos trabajemos como un conjunto de actores buscando un solo objetivo que es sacar adelante al país, basado en la generación de empleo, en donde haya más inversión, más producción. Y claro, ¿pero qué es lo que ha sucedido en el país? ¿Qué es lo que ha sucedido en el país? Lamentablemente, ahí tengo un gráfico, dice, estoy feliz que el hueco no es de nuestro lado. Es decir, que cada uno un poco hemos tendido a llevar a cabo las actividades de forma aislada, creyendo que, bueno, si yo hago lo que a mí me corresponde, el resto no me importa, cuando al final, si todos no juntamos el hombro, el barco se va a unir. Y en este caso el barco se llama Ecuador, en donde cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas, en cada uno de nuestras pincheras de trabajo, debemos poner todos nuestros esfuerzos para que este Ecuador sea un Ecuador mejor, que creo que es lo que todos y todas aspiramos, no en el futuro, sino de manera inmediata. Este es un gráfico de un estudio que, a finales del 2013, si no me equivoco, comienzos del 2014, el observatorio de la pequeña y mediana empresa, junto con el IAP, el John American Business Trust, que es una organización adjunta a la OEA, y a su vez, por el cargo justamente del NIPRO, del Ministerio de Industrias y Productividad, es decir, que esos resultados de ese estudio deben estar ahí, deben estar ahí. Eso fue lo que encontramos, pensando, por ejemplo, en el ámbito del emprendimiento, de todos los actores que estaban trabajando en el emprendimiento. Y que si sumaríamos también a los actores que han venido trabajando también en las empresas ya creadas, a nivel de la micro, pequeña, mediana empresa, vamos a encontrar algo así, un diagrama de disflexión. O sea, los unos haciendo una cosa, los otros haciendo otra cosa, encontramos situaciones en donde actores hacían el mismo proyecto, en el mismo momento, y en definitiva lo que terminaban era subutilizando los recursos que tenían disponibles. Y fue un caso interesante, no voy a dar el nombre del Ministerio, pero encontramos que un Ministerio Coordinador, yo creo que esa decisión del señor Presidente de la República fue correcta, de haber eliminado los Ministerios Coordinadores, porque mi criterio es que los Ministerios Coordinadores no cumplieron un rol que era de ser articuladores. Esos Ministerios debieron haberse llamado no coordinadores, sino Ministerios Articuladores, porque la palabra articulación es una palabra sistémica. Esos son los que debieron haber estado desde arriba diciendo, a ver, si tú ya estás haciendo esto y el otro está haciendo lo mismo. No, o sea, unamos y optimicemos recursos. Nos encontramos con un Ministerio Coordinador que hacía un proyecto sobre una misma línea temática, luego el Ministerio Ejecutor hacía lo mismo sobre la misma línea temática y un organismo adjunto al Ministerio Ejecutor, una institución adjunta al Ministerio Ejecutor, hacían lo mismo, imagínense. Pero claro, la pregunta es, ¿cuánta cantidad de recursos hay cuando tranquilamente se pudieron haber puesto de acuerdo bajo un enfoque sistémico y más bien optimizar esos recursos? Aquí está lo que nosotros llamamos el ciclo del emprendimiento, que lo explicamos bastante bien en un libro que lo publicamos en el 2009 sobre el perfil del emprendedor ecuatoriano. Que a propósito ya va en su segunda edición, se ha terminado ya, estamos haciendo una actualización. Y ahí se presentan las cinco etapas del ciclo del emprendimiento. La una, la motivación para el emprendimiento. La segunda etapa, el tema de la creatividad e identificación de oportunidades de negocios. La tercera, la planificación del emprendimiento. La cuarta, el financiamiento del emprendimiento. Y la quinta, cuando ya hay que poner en marcha el emprendimiento. Eso nada más resalto para que ustedes sepan que de acuerdo a como nosotros enfocamos esta investigación, identificamos esas cinco grandes etapas. Y ahora la pregunta es, los actores, ¿qué hacían en esas cinco grandes etapas? Y creo que va por la misma línea. Cerca del 80%, alrededor del 80%, básicamente estaba dedicada a la etapa número uno. Sí, básicamente estaban dedicados a acechablas, motivacionales y demás. No digo que está mal, pero casi todos estaban focalizados allá. Luego, algo se hacía en la etapa número dos, que es el tema de estimular la identificación de oportunidades de negocios. Luego, también una etapa en la cual, de alguna manera, había acciones desde ayudar a la gente a elaborar planes de negocios, proyectos de inversión. Pero claro, las etapas menos atendidas eran las del financiamiento y las de puesta en marcha. Entonces, ahí, precisamente lo que encontramos es que había muchos actores dispersos, muchos focalizados haciendo lo mismo en determinadas actividades. Lo cual, de acuerdo a Albert Hirschman, que es importante leerle a Albert Hirschman, que tiene un libro que titula La estrategia del desarrollo económico. Además que Albert Hirschman es el que acuña el concepto de encadenamiento productivo. Él acuña. Él acuña aproximadamente en 1958. Siempre es bueno revisar la historia de la literatura y de todo el pensamiento del desarrollo económico. Él es el que acuña ese concepto. Él es el que acuña ese concepto de todo lo que son encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, que muchas veces lo repetimos de memoria. Y él explica bastante bien. Y él tiene una frase súper interesante que dice el desarrollo de los países no depende tanto de saber encontrar combinaciones óptimas de recursos. Y eso está muy vinculado al tema de la administración y demás. Siempre cuando estoy en el aula con los estudiantes por ejemplo en los posgrados de administración les digo sí, muchos de ellos están haciendo eso, enseñándoles cómo administrar, cómo combinar y demás los recursos. Pero Hirschman dice pero lo más importante es dice saber encontrar lo más importante es cómo conseguir quizá ahí la producción es más que conseguir es cómo identificar es decir responder la pregunta en dónde están aquellos recursos y capacidades que se encuentran ocultos, que se encuentran diseminados o que se encuentran mal utilizados. O sea, si usted se pone a pensar en el Ecuador existen muchos de esos recursos. Por ejemplo, en este diálogo que el señor presidente ha invitado a todos los actores e inclusive decidió conformar un consejo constructivo, productivo y tributario. Yo creo que ahí deben estar todos los actores, todos los actores, los empresarios, el sector público, la academia, las instituciones financieras, los gobiernos autónomos, los institucionalizados, todos, porque cada uno es un problema, cada uno es un problema. Y por ejemplo, hay un primer ejercicio que se debería hacer es hacer un inventario de lo que dice Germán. ¿Cuáles son esas capacidades y recursos que ya tenemos? Por ejemplo, nosotros como universidad tenemos un observatorio de pequeña y mediana empresa desde el año 2010, que las autoridades de la universidad, por ejemplo, lo financian, que las autoridades de la universidad entregan recursos. La Universidad Andina es una universidad pública que está al servicio precisamente de la sociedad. Toda la información, todas las investigaciones que hemos realizado están ahí. Por ejemplo, acabamos de publicar un estudio que hicimos juntamente con el CERALE de París, que es el centro latinoamericano, centro de investigaciones para Latinoamérica y Europa, que está adjunto a la Escuela de Negocios de París. La Escuela de Negocios de París es la más antigua escuela de negocios de Europa. Y justamente el capítulo Ecuador fue realizado por la Universidad Andina y varias universidades de Latinoamérica, en donde se hace un estudio sobre el tema de la internacionalización justamente de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, por ejemplo, si ese estudio ya está ahí, no tendrá sentido volver a hacer otros estudios. Claro, no tendrá sentido. Entonces, es lo que dice Gerber. Entonces, por eso yo digo, hay que hacer primero un inventario. Otras universidades también lo están haciendo. La Politécnica Nacional, la ESPE, la Universidad Central, la Católica, la Técnica Particular de Loja, la ESPOL y demás. Hay un montón de recursos que están ahí. Entonces, hay que identificarlos. Más todos los recursos que hay que reconocer en los últimos 10 años, por ejemplo, todo lo que es infraestructura física, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo que se hizo en las carreteras, en la repotenciación de aeropuertos y demás. Están ahí esos recursos, que de pronto están ahí, están ocultos, están ahí que ahora hay que volverlos productivos. Por ejemplo, cuando yo viajo para Ibarra y veo una carretera con seis carriles, tres carriles a un lado y tres carriles al otro lado, uno pone el auto, si es posible, pone la marcha y el carro se va solito. Chévere, está bien que sirva para la satisfacción personal de uno y de la familia, pero lo más importante y qué interesante, siempre me pregunto, qué interesante sería que esas carreteras estén llenas de containers o de camiones ahí transportando productos y esos productos yéndose a los puertos, a los aeropuertos y exportando y de esa manera generando divisas para el país. O lleno de buses, ¿no es cierto?, que ahí con turistas y demás, entonces eso es volverlo productivo. Es decir, que el país tiene potencialidad, tiene potencialidad. Y es lo que dice Girma, cómo sacarle provecho a esas potencialidades que ya tenemos. Los estudiantes que están regresando becados, los estudiantes que están regresando becados, eso es un talento humano en el cual el país ha invertido y considero que fue una buena práctica del gobierno anterior en haber formado. Están retornando y les digo y les soy sincero, muchos de ellos que fueron exalumnos de nuestra universidad, se acercan a mi oficina como decano ahí de la universidad, se acercan y me dicen, vea economista, ya he regresado y ahora ¿qué hago? ¿qué hago? ¿dónde me inserto? ¿dónde me ubico para poder todo ese conocimiento generado poner al servicio del país? Por ejemplo, eso también hay que recoger. Están ahí, los recursos están ahí. Yo creo que el país tiene unas perspectivas, o sea, las perspectivas del país hacia adelante son grandes porque tenemos recursos, porque tenemos talento humano, porque tenemos una serie de factores a favor. Ahora, ¿cuál es la propuesta organizativa sistémica? Y básicamente está alineada con una palabra fuerza que se llama articulación, aplicado a la gestión de las políticas pobres. Y aquí está lo que, desde cómo pensamos desde el observatorio de la pequeña y mediana empresa, esto lo expusimos hace seis meses en Bogotá, en un evento grande organizado por la cooperación alemana, en donde dábamos nuestro punto de vista. En la mitad, como eje articulador, es como pensamos debería estar el Ministerio de Industrias y Productividad, más los gobiernos autónomos descentralizados. No se olviden que dentro del COTAD, que a ratos es un trabalenguas, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, pero es algo así, ojalá no me haya equivocado, pero es del COTAD. En el COTAD hay un capítulo en donde habla sobre el fomento productivo, y el fomento productivo, uno de los actores clave del fomento productivo son los gobiernos provinciales, por supuesto articulado con los demás GAT. Entonces, por esa la razón de que deberían ahí juntarse, y volvemos a lo mismo, juntarse, unirse, no tener recelo, no tener a veces ese celo, no, es que si hace ese municipio, después del municipio se saca 20 y a ese municipio le van a aplaudir y a mí ya no me van a aplaudir, no, o sea, lo sistémico es eso, trabajar en conjunto, trabajar de manera articulada entre todos. Entonces, claro, alrededor del Ministerio estará el Ministerio de Comercio Exterior, por supuesto, y le vi también acá al señor Ministro, que me parece bien, los gremios empresariales, gremios empresariales de todas las empresas de todos los tamaños, de las micro, pequeñas, medianas, grandes, de los actores de la economía popular y solidaria, porque yo creo que hay que romper esos paradigmas, que lamentablemente, ¿cuál es mi criterio personal? El anterior gobierno tuvo muchas cosas positivas, ese es mi criterio personal, pero también hubieron errores, también hubieron errores, por ejemplo, al inicio, al inicio, cuando recién empezaba la gestión, al rato se generó un paradigma de que los chiquitos eran buenos y los malos y los grandes eran malos, pensando en el sector productivo, cuando al final todo debe trabajarse de manera articulada, todos nos necesitamos para sacar adelante al país. Entonces, deben estar también los organismos internacionales, ¿no es cierto? La CAP, el BID, el Banco Mundial, deben estar, debe estar, por ejemplo, ProEcuador, ¿no es cierto?, que es del organismo adjunto, el Ministerio de Comercio Exterior, que promueve las inversiones del comercio exterior, las bolsas de valores, ¿no es cierto?, también, por ejemplo, uno de los temas, le escuchaba al presidente de la Cámara acá, a nuestro buen amigo, Cristian Cisneros, del día de ayer, en una entrevista, y me parecía bien, cuando él empezó a hablar también del mercado de valores como un mecanismo de financiamiento. Por ejemplo, la ministra Katiuska King, en su momento, hizo una propuesta de ley de mercado de valores, en donde se trataba de generar cambios para generar financiamiento para las pequeñas y medianas empresas a través del mercado de valores. Las organizaciones financieras privadas, los institutos, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación, también juegan un rol importante, la superintendencia de compañía, valores y seguros, las organizaciones educativas, la banca de desarrollo, por ejemplo, en el caso de las organizaciones educativas, desde la escuela, el colegio y por supuesto las universidades, jugamos un rol muy importante, por ejemplo, justo cuando terminaba el anterior compañero la exposición y la persona y la persona que hacía cuando hacía la presentación dijo, sí, varias veces hemos escuchado la palabra innovación, encadenamientos, pero la innovación se hace con conocimiento, ¿y quién genera conocimiento? las universidades, las universidades, por ejemplo, ahí es importante y aprovechando que estamos aquí en la casa de los empresarios, es importante que los empresarios vayan cambiando su forma de pensar, porque, o sea, no todos, pero sí algunos todavía les escucho y repiten, no, dices que las universidades son muy teóricas, dicen, es que eso que ustedes plantean, eso no es aplicable, pero cuando usted va a los países desarrollados, a los países que han avanzado y ni siquiera ni yéndose ni muy lejos, solo yéndonos a Chile, ya les voy a poner un ejemplo, cuando escuché a Michelle Bachelet, a la presidenta, de un tema de una innovación, entonces, ¿qué sucede? Ahí sí, en cambio, las universidades son las que generan conocimiento y ese conocimiento luego lo toman las empresas y generan las innovaciones, pero también hay que invertir, César Augusto Bernal, uno de los grandes investigadores de la región, un profesor de la Universidad Javeriana de Colombia, él decía una cosa, hizo una investigación y con data, en una invitación que le hizo la Politécnica Nacional y estuvimos nosotros ahí, él dijo, en los países avanzados, el 65% de la inversión en investigación y desarrollo que hace, que se hace en las universidades, que luego es tomado por las empresas, es financiado por la empresa privada, uno cuando revisa aquí las estadísticas, eso es una deuda bastante grande, entonces hay que ir rompiendo esos paradigmas y por supuesto, también las universidades haciendo un buen trabajo para que eso funcione. y luego, también pensando en esto, incluimos aquí a este organismo que está jugando un rol importante en el país, del cual la Universidad Andina fue uno de sus socios fundadores, es uno de sus socios fundadores, la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación y lo ponemos en ese esquema intermedio porque puede ser un buen canal, porque ya la Alianza ha venido haciendo un trabajo de articulación, yo sé que todavía ha sido escaso el trabajo de articulación, pero puede jugar un rol, puede jugar un rol, no se olvide lo de Hirman, Hirman dice utilicemos lo que ya tenemos, de gana vamos a empezar a reinventarnos cosas, de gana vamos a volver a gastar en cosas que ya existen, por ejemplo, olvidémonos de hacer el diagnóstico del diagnóstico y del diagnóstico, cuando de pronto si alguien ya hizo el diagnóstico, jugamos los resultados, por ejemplo, nosotros, señora Ministra, y le pongo a disposición porque Carlos Díaz, nuestro buen amigo, siempre le invitamos y ojalá en este algún momento le invitaremos a usted directamente para que asista a la universidad y nos ayude, más que nos ayude para que usted sea una de las invitadas haciendo los comentarios sobre una encuesta que generamos cada cuatro meses, es una encuesta de coyuntura sobre el sector de la pequeña y mediana industria, que a veces, como dicen, nadie es profeta en su propia tierra, bueno, yo sé que varias personas sí lo leen, los medios de comunicación y demás, pero resulta, ¿saben quién toma parte de esa información? La Universidad de Duke de Estados Unidos y con la información nuestra generada por nosotros, la Universidad de Duke con varias universidades a nivel del mundo, de Japón, de Brasil, de México, de Canadá, igual a Wilfred Laurier de Canadá, genera un informe global sobre la situación del clima de inversiones y de negocios en el sector empresarial, entonces, eso ya está ahí, o sea, e invertimos recursos y están algunas universidades, bueno, para ir avanzando, para ir avanzando. Bueno, creo que bajo el tema este de, esto de la articulación de lo sistémico, creo que es importante tomar en cuenta que los sistemas son dinámicos, los sistemas son abiertos, los sistemas son complejos, cuando decimos que son abiertos significa que debemos hacer el ejercicio de tratar de tomar los puntos de vista de todos los actores y cuáles pueden ser esos actores. aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico en donde trata de explicar los tres niveles del entorno en donde se mueve el sector productivo, primero a nivel micro, el nivel micro, que es la parte interna de las empresas, eso ya son decisiones individuales de los dueños de las empresas, en donde si el empresario dice yo quiero ser más competitivo, entonces voy a invertir en capacitación, voy a invertir en asistencia técnica, voy a invertir en investigación y desarrollo, etc. Luego viene el nivel meso, que es la parte de todo lo que tiene que ver con los clientes, los competidores, los proveedores, ahí también es importante cómo ir trabajando para generar encadenamientos más eficientes y luego viene todos los demás elementos del nivel macro, entonces ahí están los tres niveles, lo macro, lo meso y lo micro, entonces ahí viene todo lo político, lo social, las leyes, la tecnología, la economía, lo cultural, etc. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar un montón de actores, entonces ahí justamente lo que se busca es que todos esos actores cómo pueden trabajar de manera articulada, cómo cada uno puede contribuir, cómo cada uno de lo que ya viene haciendo puede ayudar para sacarla adelante al tejido productivo nacional. Vean, el Ecuador tiene muchos recursos, nosotros tenemos muchas potencialidades, regresando a Girsman, que están ahí ocultas, que están ahí diseminadas, que están ahí listas para que alguien les pinche y digan, bueno, salgamos adelante, salgamos adelante. Bueno, y finalmente, en medio de esta propuesta, ¿no es cierto?, de darle un enfoque sistémico, de articulación, de que los actores funcionen de manera armónica, la propuesta que tenemos es como desafío mayor la transformación de aglomeraciones empresariales en clústras. Eso es un tema, es un desafío también sistémico y ¿por qué lo hacemos? ¿por qué lo hacemos? Porque si haríamos un inventario de agrupaciones empresariales en el país, volvemos a Girsman, esos son recursos que están ahí, que están quietos, están ahí listos para que alguien les pinche para sacar adelante. El Ecuador tiene un sinnúmero de agrupaciones de empresas, y solo haciendo un recorrido muy breve, ¿no? Por ejemplo, si usted se va desde el sector norte, ¿no es cierto?, está el sector que produce papas, luego usted va a Inbabur, está ahí todo lo que es de Atuntaki, confecciones de prendas de vestir, está Otavalo, el tema de artesanías, está Cotacachi, el tema vinculado a lo que es cuero, luego usted viene a Caquito, está la confección, metalmecánica, van Bato, están las carrocerías, está Quizapinza, luego usted se va un poco más hacia el sur, en Cuenca está la cerámica, los muebles, me faltan palabras para seguir enumerando. No sé si alguien ha hecho ese inventario, nosotros no lo hemos hecho, pero estamos pensando hacerlo, no sé si alguien, y pueden facilitar eso, porque ahí está la potencialidad, pero claro, el tema es que son aglomeraciones, y no son clústeres, porque los clústeres es cuando ya se trabaja de manera, de manera articulada, ¿no es cierto?, de manera articulada, y en un estudio que hizo la CAF, la Corporación Andina de Fomento, a finales de la primera década del 2000, la gran conclusión a la que llegó la CAF, no lo digo yo, lo dijo la CAF, y pueden revisar el documento que ellos hacen, justamente sobre el tema de aglomeraciones y de clústeres, a nivel de toda América Latina, y en el caso ecuatoriano señalan que el sector que más se asemeja, esto lo estoy diciendo a finales del 2000, casi finales del 2010, lo publicó la CAF, pero que habrá pasado en estos últimos 5 o 7 años, pero la conclusión a la que tienen es que en el caso ecuatoriano, el sector que más se asemeja, no dice que es un clúster, ojo, por eso es que hay que saber utilizar bien la palabra clúster, por ejemplo, muchas veces dicen si el clúster es de Pelileo, ojo, ese no es un clúster, es una aglomeración, porque clúster es trabajar de manera sistémica, y la CAF señala que el sector que más se asemeja, que más cumple ciertos requisitos de clúster, es el sector de Atún de Manta, esa es la conclusión a la que se dice, y está en el documento, de finales del 2010, y da algunos indicios, pero dice el que más se acerca, todavía no sé, entonces ahí hay un trabajo grande por hacer, y básicamente la idea es que esa transformación se haga dentro de lo que le hemos llamado las 3D, que básicamente ya se ha repetido varias veces, la innovación, el tema de la internacionalización por doble vía, y cuando hablamos de internacionalización por doble vía, es por un lado incentivando exportaciones, y por otro lado ver cómo sustituimos importaciones de forma inteligente con la capacidad productiva que tienen las empresas, por ejemplo, de acuerdo a la encuesta de coyuntura, que publicamos cada cuatro meses, y ese es un dato y lo puedo decir porque ahí tuve la oportunidad y como algún rato siempre me he comentado, yo creo que la elección, no porque esté aquí la señora ministra, creo que la elección del presidente de la república de haber nombrado a la economista Eva García Fabré como ministra de industria es muy acertada, porque yo tuve la oportunidad de conocerla a usted cuando yo trabajaba en Insotec, y usted comandaba un proyecto desde la Cámara de Comercio que justamente buscaba dinamizar el tema del comercio con la Unión Europea, ¿de acuerdo? de eso estoy hablando año 98, 99, y recuerdo que desde esa época, claro, yo vengo trabajando desde el 97, son 20 años en el sector y ahora por supuesto en la academia, pero previamente como digo, hice la conscripción en la vida real, o sea, no solamente fue el libro dice, sino muy cerca de la vida real, y claro, ahí hay un dato por ejemplo que si uno revisa, que viene a ser un dato estructural, ¿no es cierto? Si uno revisa las estadísticas de esa época, nuestras pequeñas y medianas industrias básicamente trabajaban ocho horas diarias y cinco días a la semana. Hoy en día, con la misma encuesta, sigue la misma situación. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahí hay una capacidad, una capacidad que podría ser aprovechada, pero por supuesto, para ser aprovechada, como los empresarios muchas veces lo dicen, el mismo Cristian cuando va a la universidad me dice, sí, lo que vos dices está bien, pero necesitamos financiamiento especializado, necesitamos mano de obra especializada, necesitamos promover espacios de asociatividad. Entonces, imagínense, esa capacidad que no está siendo utilizada podría ser utilizada o para exportar más o para sustituir importación. Bueno, y finalmente, porque el tiempo ya nos apremia, la idea es que dentro de estos clústeres, ¿no es cierto? Dentro de estos clústeres que al final son formas de organización productiva sistémica, dentro de esos clústeres lo que vamos a encontrar es una serie de cadenas de valor, cadenas de valor de los proveedores, cadena de valor de los productores, cadena de valor de los comercializadores y también la cadena de valor del consumidor final, que a veces nos olvidamos. Y aquí está un ejemplo de una cadena basada en un mapa del sector de la confección de la ciudad de Quito, y esto lo hicimos con una herramienta que en algún momento cuando yo estaba, trabajaba para Insoteg, una herramienta que desarrolló con un proyecto de un organismo internacional, entonces ahí se ve un encadenamiento, por ejemplo, esta es la cadena del sector de la confección de la ciudad de Quito, en donde usted puede encontrar una serie de actores, como ustedes ven, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, entonces para que eso funcione de manera articulada se requiere de todos, e inclusive del consumidor final. Vean, los consumidores finales debemos ser extremadamente exigentes, porque cuando no estamos de acuerdo con un producto reclamemos, porque ahí le estamos haciendo un bien a la empresa, porque solamente a través de eso van a poder mejorar. Por ejemplo, hoy día, antes de venir a esta conferencia, me llaman de una empresa, y es una empresa, no voy a dar el nombre, una empresa grande, una empresa reconocida, inclusive está vendiendo fuera, pero claro, el momento que están entrando en lo que es comercio electrónico están fallando, están fallando, entonces inmediatamente uno como consumidor tiene que reclamar, pues no decirle, vea, sabe que no está haciendo bien, o sea, si usted se va a meter en eso y no hace bien, más bien no invite, o sea, más bien no haga eso, porque ahora vienen los problemas, entonces eso es un poco lo que queríamos presentar, un poco de que el tejido productivo funcione de manera más articulada, en donde todos los actores no estén dispersos, sino se articulen en pos de un solo objetivo que es sacar adelante al país, y sacar adelante al país significa generar más inversión, generar más producción y por supuesto más fuentes de trabajo que es lo que más necesitamos todos los ecuatorianos de Ecuadorianos. Muchísimas gracias. Gracias.